El Bidet Mega representa una nueva experiencia de limpieza con manos libres. Es la evolución cultural en el uso del inodoro, más simple, higiénico y tecnológico. Con un sistema eco-friendly que reduce el uso de papel higiénico, brindando la más alta sensación de frescura. Cuenta con cuatro funciones, limpieza general, limpieza delicada, un modo personalizado de limpieza íntima femenina y un modo ajustable de posición, temperatura y presión de agua para niños. Con un sistema de autolavado y purificación de agua electrolizada en dos pasos, limpieza de tuberías internas y boquillas. Un asiento con tres niveles de temperatura ajustable. Posee un sistema de eficiencia en el consumo de energía y certificación IPX5. Con un panel touch que agrega simpleza al diseño y un uso amigable para cualquier usuario. Hacen del Bidet Mega un equipo con alta garantía de limpieza y flexibilidad. Y todo al alcance de tus dedos. Mejora tu vida con Coway.